La Secretaria de Cultura, Marina Agolé, invita a toda la comunidad a participar durante este fin de semana de Maipú Canta. Bueno, Maipú Canta, hoy comenzamos con este nuevo escenario renovado. Estas noches que los maipuenses las llamaban Noches de Pueblo y Canto, comienza por segundo año con Maipú Canta. Teniendo un escenario de tres noches para los maipuenses, para que los artistas locales puedan desplegar su arte, puedan desplegar su escena y compartir, que es lo más importante, compartir en comunidad. Estaremos con el paseo de artesanos, dando posibilidad a todos aquellos creadores para que puedan vender y comercializar todos aquellos que producen y hacen. El encuentro del fogón a cargo de todas las sedes barriales en conjunto. Se ha logrado un trabajo muy lindo entre las sedes barriales que han decidido por segundo año trabajar mancomunadamente y juntas. Esto potencia su labor, potencia su desarrollo, haciendo que realmente la comunidad sea una, que es lo que queremos lograr. Una comunidad que vaya al encuentro, al encuentro de este artista local, al encuentro de esta sede de barrio de fomento, que hace su labor para poder luego en el año volcarlo a cada uno de sus barrios. Así que bueno, los invitamos maipuenses, los invitamos a estar presentes en lo que va a ser Maipú Canta 2017, con tres noches, con una grilla impresionante de artistas locales, porque si es de artista se trata, Maipú tiene muy buenos artistas. Así que el domingo también vamos a sumar, va a engalanar la noche, Oscar de Franco con el cierre de folclore. Todo esto unido a la jornada de jineteada que hace la agrupación tradicionalista en su campo de jineteada. Así que bueno, va a ser un fin de semana para el disfrute de los maipuenses. Simplemente dejá todo y vení, como dice el jingle de Maipú Canta.